El Teatro del Rebellín ha acogido la presentación de la zarzuela marina. Lo ha hecho en un sábado en el que el evento cultural coincidía con el traslado del Medinaceli. El espectáculo ha movido a escena decenas de participantes de una obra que recrea la historia de Marina y Jorge atrapados en una historia de amor. La obra llegaba de la mano de la compañía teatral Clásicos de la Lírica y ha conseguido más de media entrada en el Teatro del Rebellín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!